Júcuta Deportivo finiquita los detalles tácticos para visitar este domingo a Santa Fe a partir de las 8 de la noche. El Onceno Rojinegro cambiaría de sistema pues pasaría de un 4-1-4-1 a un 4-2-3-1. El central paraguayo Germán Centurión que tiene pasado santafereño habló sobre este partido. Hay que sacarle el balón, ellos son muy fuertes con el balón. Nosotros tenemos que sacarle el balón, tenemos que hacer el partido en la mitad de cancha y controlar principalmente al emblema que tienen ellos que es Omar, que todo el mundo lo sabe. Así que tenemos que estar nosotros finos con el balón y sacar el balón al rival. El zaguero paraguayo quien conoce muy bien a su rival por su paso por la institución capitalina afirmó que en defensa serán fundamentales de las coberturas para no dar ventajas a los habilidosos atacantes del equipo bogotano. Hay que estar escalonado, hay que estar escalonado y no darle mucha ventaja. Marcarlo escalonado va a ser fundamental para que ellos no saquen provecho, que no nos agarren en línea porque ahí es donde ellos hacen fuerte, en una cancha grande, cancha que conocen muy bien y aprovechan muy bien los espacios y que tenemos que estar escalonado. Germán Centurión también nos contó que le guarda un profundo respeto a Santa Fe pues en ese equipo triunfó en nuestro balompié. El 15 de julio creo que fue que conseguimos la séptima estrella y eso es un aficio muy sufrido también que después de mucho tiempo consiguieron un título que supuestamente estaba maldito, que no lo íbamos a conseguir más y lo conseguimos y a partir de ahí creo que también se sacó nada más un peso de encima de ese club. Pero ahora mi presente, mi realidad es el Cúcuta, muy comprometido con esto y ellos sabrán entender eso. Cúcuta Deportivo viajará mañana a Bogotá para enfrentar el domingo a las 8 de la noche a Independiente Santa Fe.